Esta canción empieza con un sueño en la noche que pasó el amigo bueno y dio un saludo Dejo amor sembrado adentro, dejo tiernas vibraciones y se fue por toda lava en una micro Me dicen que anda adentro, me dicen que está afuera y que parece que está aquí y en todas partes Se detiene un poco el tiempo, se relaja un rato el cuerpo Ya puedo mirar el cielo en tu ventana Porque la luz es para siempre, es para ti y es para todos Es una flor abriéndose hacia el sol Tus ojos son estrellas y tu pelo fuego suave Feliz el que te vea con amor Un día la Francisca me regaló una estrella Y me dijo guarda la bien porque es tuya Con la esperanza de un niño, con la esperanza de un lirio Sabiendo que se abre entero en la mañana Si partió creciendo, si se fue remando Por las aguas de la tierra dando el cielo Dejo amor sembrado adentro, dejó tiernas vibraciones Y se fue por toda lava en una micro Porque la luz es para siempre, es para ti y es para todos Es una flor abriéndose hacia el sol Tus ojos son estrellas y tu pelo fuego suave Feliz el que te vea con amor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!